Bueno amigos, pues ya vamos aquí rumbo al Norteñazo, aquí la gente de Guadalajara. Buen amigo Flavio, Dr. Roger, Osvaldo, Luis y pariente Don Carlos por allá al fondo. Y pues vámonos con todo a darle aquí al Norteñazo, a ver qué tal nos va. Vamos aquí en Telemundo. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a la ciudad de Monterrey. Toda la gente de Guadalajara listos para este Norteñazo 2015 con Quad Riders. Vámonos al hotel a preparar para la concentración. Continuamos con más. Gracias. ¡Vámonos al hotel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Como todos estamos aquí reunidos para un festejo muy agradable, una ruta muy amena, muy divertida. Los líderes de los grupos trataron de transmitir que seamos responsables de los lugares por donde vayamos pasando. En las paradas que hagamos no vamos a dejar basura, que es más, si encontramos, llérense bolsas y vamos recogiendo lo que leamos. Pues bienvenidos todos, un saludo a todos los monstruos que están aquí presentes. Y de parte del municipio vamos a hacer un esfuerzo para que todo pueda de la mejor manera y lo vamos a colaborar para que así sea. Gracias, buenas tardes. Primero, antes que nada, se invita a Guadalajara. Este evento ya tiene cinco o seis meses. Este es el sexto. En esta edición no nos había tocado la oportunidad de estar aquí. En esta ocasión, en este grupo de tatera, vinimos a Guadalajara, un grupito aquí de participantes. Es pequeño, pero gracias que aquí estamos presentes, acompañando a disfrutar la ruta. Y como decían ahorita, el casco, la seguridad, todo. Y como decían ahorita, el casco, la seguridad, todo. Y como decían ahorita, el casco, la seguridad, todo. ¡Gracias! ¡Ánimo! ¡Saludos, Tete! ¡Vamos, nos visitan, Tete! ¡Ánimo! Saludos Saludos ¿Cómo va ese pie? Hay actitud Tengo toda la actitud, hay que ir Bien hecho, gracias Saludos Nos vemos el vallartazo Ya esta Tengo toda la actitud Sonido Estar Friar Friar Estar Estar Ya estas Estar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, seguimos aquí en El Norteñazo aquí en una parada tomando un cafecito, un refrigerio porque salimos en ayunas Aquí venimos con la gente de Chihuahua Grupo Chihuahua Ingeniero, organizador de la Ruta Tarahumara ¿Cómo va la ruta por aquí? Todo excelente, excelente Están todos invitados a la mejor ruta de México Sin menospreciar a ninguna Porque México es muy grande y tenemos rutas por todo el país ¿Cuándo va a ser esta ruta a Tarahumara VIP? La Tarahumara VIP es del 6 al 9 de agosto con tres días de ruta. El primer día es pura roca, el segundo día es pura agua y el tercer día es la Barranca del Cobre. ¿Y hay inscripciones todavía? ¿Dónde pide información la gente? Claro, tenemos nuestra página en Facebook, ahí pueden ingresar a Tarahumara VIP y le dan todo el curso para poder inscribirse, reservar sus habitaciones, todo el rollo. Queremos saludar por aquí a las damas que vienen también de piloto. ¿Qué tal? ¿Cómo va toda la ruta? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy padre. ¿Tu nombre? Beatriz Enríquez. De Chihuahua también. Chihuahua, Chihuahua. Y de piloto. También. Muy padre, todo está muy padre. ¿Ya tiempo en estos menesteres del todoterreno? Pues ahora es mi primera. ¿Primera salida? Primera, sí. Muy bien, ¿tu nombre? Valeria Escobedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!